El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Paso a paso, bienvenidos a esta nueva semana que iniciamos en nuestro programa, saludos a todas las personas que se conectan a esta hora, padres, mamás, profesores, cuidadores, abuelos, y hoy muy especialmente adolescentes, si están ahí frente al televisor, más bienvenidos todavía, porque hoy el programa está dedicado para ustedes. Moni, ¿cómo vamos? Hola Leo, hola a todos y gracias por estar nuevamente ahí, ese es digamos el gran plus de hoy, porque siempre nos enfocamos mucho en hablarles a los papás, en cómo manejar las situaciones, en cómo educar a los hijos, en llenarlos de herramientas, para que hagan de este proceso algo más llevadero, más disfrutable, pero hoy queremos hablarles es a los adolescentes. Adolescentes, adolezcan o no adolezcan, es una etapa compleja que vale la pena entender, pero sobre todo entenderse, que creo que es lo más complejo, qué es lo que pasa, qué es lo que me está pasando, estoy como perdido, para dónde cojo, a quién le pregunto, en esa época los menos cercanos paradójicamente son los papás, pero viven con uno, eso es un enredo, mejor dicho, que hoy vamos a tratar acá de desenredar. Obviamente al hablarle a los adolescentes, que es digamos el taller que se va a dictar en Medellín, del que vamos a hablar ahorita y al que vamos a invitarlos, hoy vamos a hacer como esta entrada, pues para que se antojen, pero al hablarle a los adolescentes, ustedes, obviamente los adultos a cargo van a tomar un montón de herramientas, van a lograr o esperamos podamos lograr ponernos en los zapatos de ellos, porque a veces eso es lo complejo de manejar esta etapa, que juzgamos de manera. Pues algunos dicen que la adolescencia es una enfermedad que se cura con los años, pero definitivamente es una etapa maravillosa de muchos cambios, no solo de cambios de voz, de cambios físicos, sino porque los adolescentes tal vez empiezan a definir a quienes van a querer, deciden a quienes van a elegir amar diferentes a sus familias, y empiezan a gastar o a invertir un capital que antes, digamos, no éramos muy conscientes que lo teníamos y es la autonomía. Entonces, por eso es importante este tema de la adolescencia, no sé, Mónica recuerda de la adolescencia, además, bueno, yo además del bozo feo, bozo de lulo que alcanza a salir en la cédula, bueno, la adolescencia, muchos papás se vuelven los escoltas de los hijos. Ah, bueno, la adolescencia es donde uno deja de ir a fiestas de piñatas y empieza a ir a quince, ya eso es bueno, eso es bueno. Usted fue muy fiestero, fue muy fiestero, no, muy poquito, nada más porque empecé a trabajar desde joven. Yo tampoco, yo era deportista en esa época y pues nada, yo a la casa juiciosa, el otro día había que entrenar, no me gustaba. Además, usted sabe mi filosofía de vida. Sí, recordemos la palabra. La voy a hacer pública. A ver. Si me invitan, me hacen un gran honor. Si no me invitan, me hacen un gran favor. Bueno, está muy bien, hay muchas cosas. Pero sí, bueno, de eso vamos a hablar hoy para lograr entender. Esta es una de las cosas también que aplica para todos porque muchos en la calle, no sé si le ha pasado, se arriman y le dicen a uno, mire, yo no soy papá, yo no soy mamá, pero no me pierdo el programa, yo no sé qué tiene. Y yo le respondo, pero es que todos fuimos hijos, sí, independientemente. Pues esta es otra de las cosas que nos pasa a todos, todos atravesamos esa etapa, unos con mayor o menor intensidad, pero todos pasamos por ahí algún recuerdo, tendremos que tener del manejo que nos dieron en la casa, cómo nos trataron los papás, cómo enfrentaron las situaciones, unos más complejos que otros, pero por lo general es una etapa difícil. Además, porque los hijos van creciendo, a mí ya me toca empezar a lidiar, entre comillas, si se puede usar el término, con esa preadolescencia, a todos nos va a tocar. Así que la línea está abierta, 268-6033. Papás de adolescentes, de preadolescentes, adolescentes, llámenos, comuníquense con nosotros y nos cuentan sus inquietudes, sus experiencias y aprendemos hoy de la adolescencia. Este video nos lo envió nuestro experto, es un poco largo, digamos que hicimos un corte para la televisión y vamos a ponerlo completo en nuestras redes, porque no aplica solo para los adolescentes, creo que cualquier persona puede sentirse muy identificada y tomar elementos importantes de aquí. Luego volvemos porque este experto, nuevamente internacional, ya ha estado en nuestro sed, es una delicia tenerlo aquí, ya venimos a disfrutarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten ustedes ahí, viendo Paso a Paso, acabando de ver este video, hablando sobre la adolescencia? Pues preguntémosle de una vez a Paulina, que ya está en la línea, mamá de Juan Manuel, y es la primera llamada hoy en Paso a Paso. Paulina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Leo, bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? Muy bien, me llamo Lina. Ah, Lina, Lina, perfecto Lina, perdón entonces. No, tranquilo, ya me he podido comunicar en el programa. Bendiciones para ustedes, un excelente programa, siempre trato de verlos. Muchas gracias Lina. ¿Qué nos tienes que contar hoy a propósito de la adolescencia? Ay, pues, ¿qué te digo? Soy mamá de Juan Manuel, para gloria a Dios es un niño que es muy llevadero, pero sí le preocupan a uno ciertos factores, no factores, modo de ser de pronto, porque son muy callados, entonces uno no sabe por dónde meterse, es un niño que no es callejero, pero sí es un poquito callado, entonces eso sí lo pone a uno como, esos estados de ánimo, sí lo inquietan a uno. ¿Qué edad tiene Juan Manuel? 15 años. 15, muy bien. Entonces sí, esa es como mi inquietud, de pronto porque son muy callados, no es, porque uno no sabe cómo meterse, sí lo inquieta a uno eso, porque tienen tantas preocupaciones, tantas cosas que uno no sabe cómo meterse y tenemos que estar muy pendientes de todas esas cositas, pienso yo. Perfecto, Lina, ahí ya tomo, Leo, nota de tu inquietud, porque ya viene el experto para que empecemos, obviamente desde el principio hasta que lleguemos a resolver todo, esa es la idea, hoy además es muy pertinente porque, claro, todos actúan muy distintos, pero hay particularidades en esa manera de ser y de comunicarse a esa edad, que seguramente te van a dar una buena idea de cómo manejar este tema, así que de una vez démosle paso a nuestro experto. Le damos la bienvenida a paso a paso al señor Till Schilly. Al encantador. Coach en gestión emocional, Till, un placer tenerlo de nuevo por acá. El placer es mío. Los televidentes fieles a paso a paso seguramente lo recordarán, porque hay un programa muy especial, sui generis con él, de unos ositos del tapping, del saludo, yo todavía me acuerdo del tapping aquí que hicimos con él, bienvenido Till. Pero lo de encantador lo digo en el sentido literal, porque pues quienes ya lo vieron lo sabrán y quienes lo van a ver lo entenderán, porque él empieza a hablar y uno es como, hola Till. Qué lindas palabras, vamos a ir a encontrar ese personaje del que hablas. ¿Cómo estás? Pues estamos muy bien, muy bien, feliz, feliz de estar de nuevo en esta bella ciudad que yo no sé qué, por qué no vivo acá, en serio, es que es tan lindo. Cambiemos. Sí, es tan lindo, me encanta, me encanta. Y lo que más me gusta es la comida, ay Dios mío. No sé qué voy a hacer. ¿Comida favorita de esta ciudad? Es que todo. Todo. Es que todo, si te digo una cosa, no, no, todo, todo, las arepas, la bandeja, todo. Como es como un adolescente aquí en Medellín. Gustoso de la vida, pues, eso es lo que soy. Bueno, Till nos ha acompañado en otras ocasiones, ya lo dijo Leo, con el tema del tapping, también con el de gestión emocional, que le hemos dado duro a ese tema de las emociones porque es bien importante. Sí. Y sobre todo lo hemos abordado mucho desde cuando están pequeños y somos nosotros los que tenemos que interceder para ayudarlos a gestionar esas emociones, a reconocerlas, a identificarlas. Y luego lo hablamos porque llega la adolescencia y como ya las tienen identificadas y son dueños de sus emociones, ya nosotros medio vamos sobrando y entonces también la cosa se complica. Primero nos enseñan cómo intervenir y ahora sobramos y no sabemos qué hacer. Pero entonces empecemos por el principio y lo primero que quiero saber es por qué llegaste como a dedicarte un poco al tema de la adolescencia, ¿qué hizo click en Till para dedicarse a esta edad? Bueno, más que dedicarme al tema de la adolescencia, me dedico a los temas de los seres humanos. Sí, claro, en general. Porque aunque no lo creas, frente a ti habrá la imagen de alguien un poco mayor, pero sigo siendo un niño chico. Exacto. No, pero yo preguntaba, claro, es tu especialidad general, pero dentro de ella, los talleres, por ejemplo, que vienes a dictar y que hablaremos al final en la práctica, pues se concentran en los adolescentes. ¿Qué hace que ese sea uno de tus grandes nichos? Bueno, el tema de los adolescentes en particular me ha llegado muy profundo porque he visto de que cuántas familias hacen una gestión espectacular con los niños chicos cuando tienen cinco o seis años de edad, llegan a los diez y todo va bien, llegan a los doce y de repente hay un punto de inflexión y, bueno, nadie entiende nada. O sea, es como que raptaron al chiquito y pusieron ahí un marciano. Volverá a empezar. Alguien que no se entiende, que no sabe qué va, que un día está de mal humor, el otro día está de buen humor y un día está agresivo, el otro día está más calladito y encima los papás que tienen todavía esas exigencias como si tuviese diez, pero si ya tengo catorce. O sea, ¿qué es esto? Me tratas como un adulto por mi aspecto, pero todavía soy un niño y a la vez quieres que haga otras cosas. Pero, o sea, todos, todos no nos entendemos. Es una etapa sumamente compleja, tan compleja así que si te define la etapa de los cinco, seis, siete años de la infancia, la adolescencia es lo que afianza y por eso es que es el reto más grande, tanto para padres como para los adolescentes. Y fíjate tú, yo tengo una filosofía muy clara. No es que los adolescentes estén mal, ni que el sistema les ha fallado, sino lo que pasa es que ante la sobreestimulación que está habiendo, los adolescentes literalmente están buscando norte, están buscando su estrella del norte para navegar de nuevo, porque antes qué lindo era hacerle caso a los papás y de repente ya ahora hacerle caso a los papás no es cool. No sé qué expresiones tienen acá en medicina. Sí, sí, cool. No es cool. No es chévere, no es rico, no es atractivo. Entonces es como que quiero hacer lo mío, pero es que mi papá es tan anticuado y todavía usa Facebook, yo ya uso Instagram. O sea, ¿me entiendes? La cosa está complicada. Til, pero entonces eso, nosotros, nuestro foco ha sido mucho los niños pequeños, hemos ido incursionando lentamente, así como en la vida, en el tema de la adolescencia, pero cuando hemos hablado de esos temas siempre se ha dicho, si lo hacemos bien en la infancia, si hay una buena infancia, si hay un apego, si hay un control de emociones, si hay una crianza respetuosa, etcétera, etcétera. Ahora pasamos bien por esa etapa de la adolescencia, no está tan garantizado, no tiene tanto que ver la manera en que hayamos criado. No nos manejemos con estadísticas, pero hay un porcentaje muy grande de chicos que no estaban muy de acuerdo como sus papás lo trataron de chiquitito, pero ahora que ya tengo el porte, ahora que ya tengo la voz, ahora que yo tengo la semi-autonomía para lanzarme y salir por fuera y hacer cosas, pues ya me manejo de otra forma y a mí no me vas a decir qué tengo que hacer, yo ya sé muchas cosas. Y las pobres mamás, ay, pero en qué momento lo eduqué así a este. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice yo para...? Hay un encontrón y ese encontrón da para que tengamos mucha tela que cortar acá, ¿sí? Los miedos inminentes de los papás ante una hija que, pues, de una niña preciosa se volvió toda una mujer y anda por las calles y por poco no causa accidentes de tránsito. Y no, pues, mi hijita, Dios mío, ¿en qué momento? O del muchacho que se vuelve todo varonil, cambio de voz y ahora es todo un hombre y está así levantando pesas para sacar un poco de cuerpo y, bueno, entre sus amigos, competencia ¿de qué hacen? Pues, ¿de quién le da más aguardiente, no? Y ahí también ocurren accidentes. Ok. Vamos a empezar a desglosar entonces todo esto porque habrá muchas dudas entre quienes ya estén atravesando por estas etapas, entre quienes estén a puertas de ingresar, don Leo. Y lo primero que hay que definir es qué es la adolescencia, por qué se le llama así, qué es lo que adolecen, qué es lo que les duele, qué es lo que hacen doler, qué es lo que pasa a grandes rasgos. A ver, lo voy a tratar de definir así. Adolescencia es cuando entramos a sufrir la segunda etapa de grandes cambios en el cuerpo. Sí, la primera etapa de grandes cambios es cuando terminamos de gatear, aprendimos a caminar y de ahí comienza a crecer mi cuerpo y no sé si se acuerdan de los niños a los cuatro o cinco años cuando ya son un poco más grandes pero se creen más chicos y corren y se golpean con todo lado. Y esa es la primera etapa. La segunda etapa es ahora que el cuerpo comienza a cambiar, ¿no? Las mujercitas se vuelven, obviamente, mujercitas, ¿sí? Y los hombres, pues, comienzan a echar pelaje por todo lado y la voz cambia. Entonces, eso no es cómodo porque en sí siguen siendo niños, pero el cuerpito les está ya dando como para adultos, ¿no? Entonces, adolescencia porque ¿adolescen de qué? Aunque el cuerpo ya esté desarrollado, hay ciertas áreas en el cerebro que todavía no han llegado a su completa madurez. Entonces, mi capacidad de toma de decisiones no es la adecuada todavía para con lo que yo quisiera hacer en la vida. Hace ocho o diez mil años atrás vivíamos en una tribu y la tribu misma por su inercia cuidaba de estos jóvenes adultos quienes a través de una ceremonia pasaban de ser niños a ser ya adultos, pero cuidaban de ellos con un mentoraje en el cual salían juntos de casa y le decían, no, no, así es como tienes que hacer para traer a la casa la comida, ¿no? Hoy por hoy ese mentoraje como tal ya no ocurre, ya no ocurre de esa forma. Mamá, papá están trabajando. Entonces, el único lugar donde más o menos se conectan es en esa tribu entre los de la misma edad. Y eso es para mí algo que no necesariamente siempre es lo mejor. A mí me encanta juntar diferentes edades. ¿Por qué? Porque el mayor sin ninguna observación va automáticamente a cuidar del que es un poco menor. El fenómeno del hermano mayor, ¿no? Sí. Es como que te nace ser más responsable tú porque haces una imagen para el menor. Pero cuando todos somos de la misma edad, comenzamos entre nosotros como que a pavonearnos, a ver a quién le sale mejor la travesura, a ver quién comete la transgresión más cool y dependiendo en qué entorno ando y con qué tipo de amigos ando. Y por eso es que las abuelitas tanto cuidaban, ¿no? Hijo de quién es el amigo con el que sales. ¿Qué apellido? ¿Qué apellido para ver si es buena leche o mala leche? No me gustan las amistades, pero esas edades están divididas por etapas igual porque uno siempre ha oído hablar de adolescencia temprana, adolescencia tardía. Muchos creen que la adolescencia acaba cuando le entregan la cédula ya al documento de mayor de edad. ¿Siguen funcionando con tu experiencia esas etapas o cómo las dividas? Bueno, bueno, de todo lo que he podido yo recabar información hay tres etapas, ¿no? Que es la preadolescencia que comienza más o menos 10 y medio, 11 hasta los 13, 13 y medio. Y de ahí a la adolescencia completa que a los 13, 13 y medio arranca y termina más o menos por los 18. ¿Con la cédula? Y de 18 para adelante comienza la adolescencia en la que vivimos nosotros, ¿no? Que ya es una adolescencia... Que todavía estamos en ella afortunadamente. Oh, claro, claro, claro. Por favor, porque todo lo demás no sé de dónde sacan esos títulos. No, aquí simplemente es un paulatinamente ir construyendo responsabilidad. Y uno de los videos, y de paso, tengo unos agradecimientos que expresar con quien hizo ese video, ¿sí? A Lanza Su, porque no lo pudo haber hecho mejor yo. Entonces, yo soy de la filosofía. Si alguien ya lo hizo bien, úsalo, honralo, respétalo y dile gracias. Más fíjate, aquí hay un pequeño detalle que falta. ¿Cómo te sientes? Si yo le pregunto a un adolescente cómo se siente, está viviendo en un tsunami de emociones. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo le gusta algo, no le gusta, no se decide y depende de lo que diga el otro. Al mismo tiempo. ¿Cómo no voy a estar liado? ¿Cómo no voy a estar con mi mente revuelta? ¿Cómo voy a hacer que mis papás ni me entiendan, Dios mío? Y al adolescente que está sintiendo eso, como hoy les estamos hablando a ellos, pues, ¿qué hacer? ¿Cómo se maneja ese momento? Bueno, para comenzar, lo primero que le puedo decir es, loco, te entiendo. Te entiendo, ¿por qué? Porque es normal. Estamos todavía afianzando quiénes somos. Yo estoy afianzando quién soy. Y son la suma de mis experiencias. La mayoría de los adolescentes, por eso, constantemente están buscando un referente. Y el referente puede ser la estrella de fútbol de turno, la estrella de música de turno, puede ser tal vez un pariente muy inteligente que de vez en cuando dijo algo chévere. O sea, es un sinfín. Y ninguno en particular se vuelve nuestro Dios. Simplemente, ya, eso me gusta lo que dijo él, esto me gusta. Entonces, se vuelven ellos la suma de las partes de las personas a las que admiran. Por eso es que es tan importante tener cuidado con quién armas ese contacto, qué tipo de persona es. Cuando éramos más jóvenes y no había tanta influencia a nivel de medios, a nivel de acceso a información y datos, pues, por lo general, todavía era nuestro profesor. Pero ahora, en algunas instituciones, hasta los profesores son los más traviesos, ¿no? Entonces, híjole, no todos son una buena referencia. En cambio, otros son, lo contrario, es una referencia espectacular. Y gracias a Dios todavía existen y los hay. Pero en ese mar andamos nadando. Entonces, mis emociones, ¿cómo logran llegar a buen puerto ante tanta elección que tengo frente a mí? Y por qué, si esos ídolos de pequeños los teníamos tan identificados, que eran papá y mamá, o mamá o papá, según aplique, ¿por qué se vuelven los antihéroes? ¿Por qué, por lo general, los conflictos son con los padres, que son quienes más los han querido y viceversa? Sí. Es fácil tomar completamente por hecho de que los que más quiero siempre van a estar ahí. Entonces, no los tengo que tratar muy bien. Ya no les tengo que agradar. Se da por sentado. Porque se da por sentado, sí. Entonces, ya no tengo que hacer grandes méritos, porque ya soy. Soy su hijo, no me van a echar. Hasta que lo echaron a uno, ¿no? Ahí se arma. No, pero no me van a... Entonces, yo conecto con esa fortaleza de decir, no, pero si están ahí. Y comenzamos a menos preciar lo que verdaderamente tenemos en casa. Ok, ese es el primer punto que nosotros conectamos al trabajar nuestras emociones. Es el primer click connect que hacemos, que es muy lindo, es muy amoroso, porque volvemos a la esencia del corazón. No existe un solo adolescente que no ame y adore a sus papás, no importa qué, que está hasta dispuesto a hacer grandes sacrificios por sus padres en caso de emergencias. Más, cuando todo está bien, cuando todo está encarrilado, pues se vuelven contrarios. Yo soy la emergencia. Yo causo la emergencia. Lo acabas de decir, mejor imposible. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Marta, mamá de Valeria. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿bienes ustedes? Muy bien. Bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Valeria, Marta? Ah, el 3 de septiembre cumple 18. Perfecto. Entonces, me encantó este programa porque mira que ya está terminando, como dice el conferencista, la etapa de la adolescencia. Entonces, quería compartir la experiencia que he vivido con Valeria. Para mí fue muy gratificante haberme podido quedar con ella en la casa después de que nació, compartir todo este trayecto con ella porque me parece muy importante que en la adolescencia esa compañía, ese diálogo con ellos, verles esa carita triste, cómo se bajan del transporte, ver cómo esas reacciones y esos cambios que ellos van afrontando. Y uno poder compartir si llegó triste, por qué, qué te pasó y ver ahorita qué decía la mamá del otro joven de 15 años, qué callado y eso. Entonces, es como uno dedicarse a ese espacio y analizar el momento como el que ellos están viviendo y cómo fue también como la adolescencia de uno. Entonces, si uno tuvo ese acompañamiento, tuvo ese diálogo, pudo expresar lo que sentía y puede transmitirlo uno también a sus hijos, eso es maravilloso. Yo con Valeria no tuve problemas, gracias a Dios ya va a cumplir los 18. Entonces, a mí me parece que esa parte de poder uno compartir, dialogar con ellos es fundamental y mirar como esas expresiones. A veces ellos se sientan como a hacer tareas, como a comer y uno va mirando así, como sigilosamente, si están callados, si están tristes y eso le da fundamentos a uno para después hacer la pregunta, qué te pasó, qué te dijeron o por qué estás hoy así. Entonces, fue fascinante el programa de hoy porque mira que ya estoy terminando esa etapa con Valeria, ya va a cumplir los 18, entonces es fundamental. Uno como mamá no se puede sentir triste porque los ve callados, porque qué pesar, mi muchacho ya está creciendo. Son las etapas normales que se cumplen en la vida y el acompañamiento, ese conversar con ellos y ese compartir que es normal todo lo que están viviendo es fascinante. Entonces, no, yo le doy gracias a Dios por haber compartido con ella todas estas etapas y ver que ya va a empezar a sacar su cédula, empezar una edad adulta, pero que se comparte una adolescencia que todos vivimos y que con sus inconvenientes, sus problemas o sus rabietas es normal en cualquier adolescente. Entonces, me encanta el programa y muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos y por tan bonito testimonio, Til. Sí, definitivamente no estamos ni queremos pretender que siempre es un conflicto, que siempre es un problema, que todos son líos, ¿no? Más estamos justamente con la idea y con el impulso de que en aquellos casos donde se da el conflicto, donde se da el problema, donde se dan situaciones que son complicadas de resolver, pues de ofrecer una oportunidad para empoderarlos, para que ellos sean los que tomen las decisiones más adecuadas, ¿sí? En el programa que conectamos hay un pequeño capítulo que yo lo llamo la libertad consciente. ¿Qué quiere decir libertad consciente? De que antes de hacer una travesura ten muy claro de cuáles van a ser las consecuencias posibles de la misma. Eso es un músculo que tenemos que aprender a desarrollarlo. Es justamente esa la parte en el cerebro que todavía no ha llegado hasta la madurez, a no ser que lleguemos a los 18 años. Antes de eso es... todavía andamos... Flojitos, flojitos. Flojitos en el tema. Y además poniendo a prueba al resto del mundo, tanqueando, ¿no? Por eso andamos en esa situación tan conflictiva de los adolescentes a veces transgrediendo sin medir consecuencias y, bueno, en un porcentaje elevado a las veces no pasa más allá de un golpe, un accidente, un raspetón, un rasmillón o algún daño económico. Pero a veces llega pues mucho más allá y, lastimosamente, la muerte de adolescentes por imprudencia propia es muy elevada. Ok. Y ese es el problema. Ahí tenemos que tocar un poco. Pues seguiremos hablando de los adolescentes. Al regreso de una pausa, nos vamos por lo pronto con el dato en Paso a Paso y ya volvemos a seguir hablando contigo. Nos dice el dato. Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales. En cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo largo del tiempo, entre unas culturas y otras y dependiendo de los contextos socioeconómicos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Gracias! 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 Pero hay un tema complejo del que estábamos hablando y tiene que ver con el tema del autocuidado. Tal vez generar y motivar como padres ese sentimiento debería ser primordial en esta etapa. El mayor problema es ese sentir de responsabilidad, ¿no? De ser responsable por la integridad personal. Pero en esa etapa es nula. En esa etapa, pongámoslo así, que está muy subdesarrollado todavía ese músculo, ¿no? Esa capacidad de hacerlo. Eso hace de que la toma de decisiones, pues, sea muy... Impulsiva. Muy impulsiva, ¿sí? Razón por la cual, fíjate tú, todos estos cambios hacen que, pues, nazcan también nuevos sentimientos en mi cuerpo. Entonces, ando como que con un deseo a flor de piel y si estoy enojado, no sé cómo controlar y me agarro a trompadas con el primero que me estimula lo suficiente como para merecerse una buena golpiza. Incluidos papá y mamá. Y a veces trascendemos más allá todavía, ¿no? Entonces, es aquí donde yo me digo, ¿y qué sucedería si pudiésemos, desde un lugar distinto, comenzar a fortalecer ese músculo de la toma de decisiones, de decidir? Y vámonos a algo tan sencillo como terminamos de comer y esta noche, por favor, te toca a ti lavar los platos. ¡Ay, mamá! ¿Qué tal si, mira, desde un agradecimiento tan grande de que yo pude esta noche cenar algo rico, por supuesto, mamá, que los lavo más bien, gracias a Dios, tú siempre los has lavado hasta ahora. Y déjame, yo voy a hacer. Imagínate algo así. Hijos soñados, adolescentes soñados. Pero creo que tiene que ver mucho también con cómo nosotros propiciamos eso como adultos, porque es que siempre a los adolescentes los hemos menospreciado, los hemos juzgado, son los rebeldes, los adolescentes son los que quieren decir todos que son diferentes, vistiendo todos iguales, dicen por ahí. Yo ahí lo veo con los siguientes ojos, ¿no? Cuando son así todos chiquititos y menos de un año, son tan lindos que me los quiero comer y retener para siempre, ¿no? Más, si seguirían tan dulce después de 20 años, ¿en qué momento emprenden vida propia? Y es ahí donde el diseñador de todo dijo, no, voy a hacerlos de tal forma de que la rebeldía sea tan grande que sea la misma mamá que le dijo, mi hijo, ¡fuera! Vaya a buscarse su propia vida. Y, claro, desde ese lugar tiene total coherencia lo que está pasando. Más, ¿cómo logro hacer eso como papá? ¿Qué pasos tengo que dar para ir paulatinamente depositando confianza en mi hijo para con sus propias decisiones? Y a la vez respetar las decisiones que tomó que no hubiesen sido las mías. Porque ahí también hay otro potencial y otra fuente de conflictos. En mi época no había esto y ahora tú, ¿por qué lo haces? Pero esto se hace de esta forma. Sí, papá, eso fue entonces. Pero ahora, o sea, estamos ahora justamente en una época donde papás de adolescente, ¿se acuerdan? Tuvieron una época donde no habían celulares. Donde no había esa capacidad de comunicación tan fuerte como la hay ahora. Entonces, nosotros salíamos de casa y a donde decíamos que íbamos, íbamos. Porque en el camino podía pasar cualquier cosa. Entonces, tú llegabas y tu mamá tenía que saber que estabas ahí. No es que te controlaba, pero era algo que no te desviabas del plan. Mientras ahora, en el camino allá, te llega un mensaje de alguien que te ofrece un plan mejor que al que estabas yendo. Y con dos mensajes le dices gracias a uno y te vas por la otra vía. Híjole. Entonces, los papás ahí se confunden, se irritan y dicen, no, pero un ratito. Me dijiste que ibas a ir aquí y ahora vas allá. Y no me gusta tanto ese tipo de compañía porque son mala influencia. Porque esto, pero ya está en camino. ¿Cómo hago para parar eso? Y entra una conmoción emocional en la familia muy fuerte. Entonces, ¿de qué es lo que me gustaría hablar con adolescentes? Es de entrar en una etapa de respeto, de respeto para con quien estamos viviendo, para quienes nos han dado la vida. Y agradecimiento profundo porque aquí en este proceso me están dando una oportunidad de crecer y de florecer, asumiendo a partir de un cierto momento yo la responsabilidad sobre mis acciones. Entonces, esa es un poco la propuesta que quiero traerles a los adolescentes para que ellos entiendan eso. Pero hasta que no ven a alguien de afuera a decirles de una manera amorosa, con mucho humor, con mucha cercanía, y además entregándoles una herramienta muy linda para gestionar las emociones, que seguramente vamos a hablar de eso un ratito también, ¿verdad? Pero, Til, digamos que hoy les estamos hablando a los adolescentes y ese es el primer mensaje. Sí. Pues como entender que es difícil tanto para ellos como para sus padres y tener un poco de agradecimiento, un poco no mucho agradecimiento, de devolverle un poco a los papás todo lo que han hecho con nosotros. Pero como a los papás nos cuesta tanto llegarles en esta etapa de la vida, y necesitamos que alguien de afuera se los diga, pues además de enviarlos al taller de Til, ¿qué podemos hacer en la casa para que eso ocurra? O por lo menos para que la relación sea tranquila, para quitarnos tantos dolores de cabeza. Pero todo como decía Lina, con su hijo de 15 años, que son muy callados, que no sabe cómo hablar con ellos. Si de niños es importante liderar con ejemplo, de adolescentes, el doble. ¿Por qué? Porque siempre un adolescente se va a acordar de cómo los hiciste sentir y qué es lo que vieron en ti, de lo que les dijiste poco. Entonces, si tú le vas a decir a un adolescente, ordena tu cuarto, pero el tuyo está hecho un desorden, entonces lidera con ejemplo, sé tú esa persona que quieres que tu adolescente sea. Y Dios mediante, como convivieron juntos desde chicos, ya se va fijando en cómo es mamá, ya se va fijando en cómo es papá. Entonces, se va formando esa forma de ser. Desde el ejemplo, la mayoría de los papás que me están escuchando y la mayoría de los adolescentes que me están escuchando, pueden decir que el rato de los ratos, esa corazonada que te llega es, ¿qué haría mi mamá ahora? ¿qué haría mi papá ahora? Y es desde su actitud, de los comentarios pequeños que les hemos escuchado en la vida, que recibimos las pautas para reaccionar ante lo que está por suceder. Entonces, la respuesta es seguir siendo ejemplo yo. Genial. Vamos a la línea porque está Viviana con nosotros, mamá de Wilmar. Viviana, bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Y ustedes? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vivi. ¿Qué edad tiene tu hijo? Va a cumplir 20 años. Perfecto. ¿Y cuál es tu experiencia o tu pregunta? Pues, a ver, yo con mi hijo he tenido una experiencia muy triste, porque prácticamente de los 15 años no ha querido, digámoslo, ni estudiar, ni hacer nada, pues, como por la vida de él, y, pues, no es luche y dígales, pues, que estudien, que salgan adelante, que vean que uno de ellos sin estudio no son nada, pero no, o sea, yo trato de guiarlo y no quiere y no quiere, entonces está todavía más agresivo de lo que estaba antes. Entonces yo le digo que, pues, qué es lo que quiere él en la vida, entonces él me dice que nada, que no quiere nada, y yo le digo, pero ¿por qué, Alejandro? Si la vida es tan bonita, uno tiene que prosperar, salir adelante, mire que usted ya va a cumplir 20 años, y mire. Y antes de, pues, de ser formal, antes es muy agresivo conmigo, y no he podido entender el por qué, porque, o sea, yo soy una mamá que nunca ha sido agresiva con mis hijos, los he tratado de guiar, de mostrarles el camino, de que estudie, de que sea alguien en la vida, y no, o sea, lo que he conseguido con él prácticamente es ser muy agresivo, es muy grosero, me insulta muy feo, y todo. Entonces, por eso, o sea, como que no encuentro como qué hacer más con él, y la hija mía, la mayor, me dice, ma, sáquelo, que él ya no es un niño, porque mire, ma, que es que es demasiado grosero con ustedes, porque en estos momentos es el único que está viviendo como con nosotros, pero es una grosería que, o sea, yo no encuentro como la razón, porque yo digo, bueno, si fuera uno grosero con él, listo, pero no, yo lo trato bien, le digo, alejo, deje de ser así, mire, mire que yo le he luchado para que estudie, yo voy, lo matriculo, y no va, en estos momentos, se matriculó él a estudiar, y fue dos días, y no volvió más. Si lo veo a un mujer, a veces muy callado, pero otras veces explota, pero es más que todo con la mamá, conmigo, que se pone súper agresivo, pero demasiado, es demasiado, que hay momentos que él me dice que quisiera que yo fuera un hombre para tirarme, entonces yo le digo así, calma, le digo, alejo, pues tranquilo, olvídese que yo soy una mujer, si usted cree que con eso se calma, pues Alejandro, pero alejo, decime, ¿qué te pasa? Pero no, o sea, no he encontrado como las pautas de cómo entrar como en él, para que él entienda de que lo que está haciendo, no está bien, y yo lo que menos quiero es como tenerlo que sacar de acá, porque me llama, llame a la policía, sáquelo, y me da como tristeza de ver de que uno luche por alguien, para que salgan adelante, porque yo le digo, alejo, yo ya estoy vieja, yo cuando menos pierde me muero, ya ustedes tienen que luchar, pero es un muchacho que no quiere nada, 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 y me mantiene muy triste, porque él dice que todavía es un adolescente, y que entonces, que como adolescente tenemos que tratarlo, pero entonces, díjame, ¿cómo? ¿Cómo lo guío? Porque es que yo no encuentro como guiarlo, porque usted no se deja, no permite que yo le hable, no permite que me le acerque, que por ejemplo, en estos momentos, no me habla, esta semana se puso súper agresivo, grosero, e inclusive yo le dije al papá, le dije, no, no le diga nada, déjelo, déjelo, si usted mal le dice, este hombre se vuelve peor, déjelo. Liliana, pues Tile está que se habla acá, quiere responderte, creo que tiene muchos elementos para darte, y me encanta que lo hayas compartido, porque ese es un desespero propio de esta etapa, que puede que para ella sea una situación específica, pero pasa en muchas familias que deben estar atravesando por lo mismo, esto ha llegado a extremos donde las mamás no queremos que lleguen, pues como abandonar el estudio, la rebeldía de insultarnos y demás, pero es como el mismo recorrido, y hacia allá van muchos, y es donde necesitamos pararlo a tiempo, entonces, escuchemos a ti. Pues, gracias, gracias... Viviana. Viviana, por abrirnos tu corazón. No existe, lastimosamente, una respuesta fácil, una receta milagrosa de una varita mágica y un golpe en la cabeza, y dice, no. Si me permites, busca ayuda. Busca ayuda externa con alguien que te pueda facilitar, para que en este proceso tú encuentres los pasos que sean necesarios para que esto pare. Aquí lo que está faltando es una toma de conciencia, más tú no eres quien se la va a dar. ¿Por qué? Porque lastimosamente en este momento, en ese torbelino, en ese baile, eres parte de el baile. Entonces, es ahí que, si me puedo permitir recomendarte, busca ayuda tú, para ti. Y cuando tú estés en otro lugar, volvemos al caso específico del listón. Espero que esto te ayude como tal. ¿Y quienes están en el camino, qué hacer para no llegar hasta allá? La vida es una serie de consecuencias. En este capítulo de Libertad Consciente del que yo hablo, cuando yo le hago el regalo a mi hijo de poder escoger entre A o B, y si hace A tiene estas consecuencias, y si hace B tiene estas consecuencias, yo como papá, lo único que tengo que hacer es mantenerme firme, en el que sea lo que sea que escogió, pues la consecuencia que le sigue. El problema es que cuando no hubieron consecuencias, cuando no hubo un alto o un para o un hasta aquí no más, en el momento preciso, ahí es donde se da este desborde, se da este desmande. Más, no necesariamente es culpa de nadie, simplemente es lo que a veces se da, porque la vida misma se desenvuelve, se dan ciertos procesos, y se me pasa. A veces por comodidad, yo no le paro a mi hijo a tiempo. ¿Por qué? Porque listo, se porta mal, no vamos juntos a tal evento. Pero como yo también quería ir, entonces encuentro la forma de perdonarle antes de, y vamos de todos modos. Y hay hijos majaderos que ya saben eso. Entonces, los adolescentes que me escuchan, que hacen eso, dicen, sí, hago eso con papá. ¿Por qué? Porque saben que ahí no hay una postura firme, clara, ahí todo es negociable. Entonces... ¿Estos ya tienen el criterio para juzgarnos y compararnos también con otros? Es que nos tienen el juego ganado, o sea, al final están ahí, tontos no son, son súper inteligentes, pero esa inteligencia tenemos que usarla a su favor. Y no dejarnos ganar por la misma. Ok. Vamos a ir a la pausa con la frase y ya volvemos a nuestra práctica para seguir hablando de adolescencia en Paso a Paso. La adolescencia es la etapa más confusa. Somos tratados como niños, pero nos piden que actuemos como adultos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Con Pablo, Sara y Ana Sofía regresamos a paso a paso a nuestra práctica, además porque tenemos dos invitadas, Miranda y Tatiana, que están con nosotros para hablarnos de la invitación que mencionamos al principio de nuestro programa, un taller dedicado a los adolescentes. Pues Tati, qué bueno tenerte nuevamente acá. Ella es, digamos que la autora, la responsable de que TIL esté en este escenario, que esté en la ciudad y que vayan a dictar un taller a los adolescentes. Y antes de que nos cuenten del taller, porque lo curioso es eso, que está dirigido a los adolescentes, no a los papás, y es complejo uno convencer a un adolescente de que vaya a un taller sobre adolescentes. ¿Cómo le echa el cuento? No existe adolescente que no llegue al taller literalmente como gato en reto. Los primeros 10 minutos están sentados ahí, me trajeron. Y entonces, esa es la manera. Pero ahí está la magia, está la primera magia del curso, de justamente hacerlos sentir bienvenidos, abrirles un poco las posibilidades, bajo la premisa de que, bueno, ya estás aquí, ¿ahora qué hacemos? Hagámoslo mejor. Y ahí nos abrimos a la posibilidad. Tati, que es una de las blogueras de esta ciudad activas, por ahí con este emprendimiento, ¿por qué se te ocurrió con hijos tan pequeños tocar el tema de la adolescencia? Moni, mira, es la tercera vez que viene TIL, siempre habíamos hecho taller para crianza, que es donde, digamos, yo me he enfocado, pero me di cuenta que también hay una responsabilidad muy grande para esas mamás que ya pasaron por esta etapa. Y empecé a escuchar de las cifras de suicidios, uno empieza a escuchar el tema de embarazos no deseados, empezamos a escuchar un montón de cosas, y ya las mamás que de pronto no están en esta época y no pueden trabajar de la mano, sino que ya llegaron, como tú decías, ya están ahí, pues, ¿qué hacer? Entonces, TIL me contó de su programa BU for Teens, me empezó a mostrar todos los testimonios de los adolescentes que fueron obligados y empezaron a... tanto de ellos como de los papás. Vamos, para el taller de TIL. Literal. Y los testimonios de los jóvenes y de los papás, de los cambios que habían tenido los hijos después del taller, y le dije a TIL, pues, yo no sé si va a funcionar, yo no tengo ese segmento, pero lancémonos porque yo siento que las mamás necesitan esas herramientas. Y es muy teso, es muy teso escuchar las estadísticas de los adolescentes y todo lo que está pasando en este momento, y, pues, somos influenciadoras y tenemos que ayudarles a esas mamás, independientemente de la edad en que estén nuestros hijos. Y creo en el programa BU for Teens. ¿Qué es BU for Teens? BU for Teens, como lo dice su palabra, la palabra en inglés, es sé tú. Si aquí no estamos tratando de invitarte a hacer algo que no eres, lo que este programa va a hacer es te va a ayudar a descubrir la verdadera magia que ya sentí, haciendo qué, llevándote por un camino para que entiendas la verdadera magia que ya eres por el solo hecho de respirar. Y en ese momento cobro conciencia de algo. Y al igual que en el videoclip con el que comenzamos, el darnos cuenta que soy parte de algo mucho más grande, soy parte de algo que muchos adolescentes creen que aquí no pertenezco. Algunos se buscan acá en la cabeza si les echaron unas antenitas porque creen que son de otro planeta. O sea, no, tú eres de aquí, eres parte de nosotros y tienes un lugar, pero ese lugar también tienes que tomártelo. Desde el amor, ¿sí? Siendo verdaderamente tú. Porque no hay papá en el mundo que no quiera que seas otra cosa que ser tú. Si tal vez piden que estudies otra cosa, lo que tú quieres, es por amor, porque simplemente quieren lo mejor para ti. Pero yo te invito a este programa porque aprende a ser tú. Be you, por eso be you for teens. Pues suena supremamente atractivo y hay un cupo para entregarle a los televidentes. Leo, ¿cómo vamos a entregar esto? Hay un cupo para el taller y hay un 20% de descuento de más para las cinco primeras personas que escriban al correo de Tatiana, tatilondo.com o que le escriban a su Instagram, arroba mamá contigo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Manden un correo, paso a paso, arroba telemedellín.tv. Los primeros cinco, entre los primeros cinco haremos el sorteo. Es decir, uno de ellos tendrá el cupo. Entonces los siguientes seis que lleguen van a obtener el descuento. Así es. Escriban ahí por favor sus datos. Taller Adolescencia, el nombre y el teléfono para poderlos contactar a ver si están interesados, desde luego en asistir, sino pues para ceder el descuento entre los correos que vayan llegando porque esto es mañana. Sí, es mañana, es a las de cuatro de la tarde a ocho de la noche, son cuatro horas, no van a pasar maluco, es un taller súper práctico, Tiel tiene bastante humor y yo les digo arme en combo. Y a veces uno solo, a veces uno como que dice, ay, no me animo, pero si invitan al amigo, al hermanito, al primo y se van en combo, va a ser mucho más fácil, van los adolescentes, no los papás. Genial. Van los adolescentes. Aclaremos algo, al correo de Tati, más fácil para que ya sea quien lo filtre, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, porfa, ahí está, tatilondo arroba mamacontigo.com. Ahí van a escribir, tómenle foto, no lo vayan a sacar todavía, es en el crédito ahí, para que escriban a tatilondo arroba mamacontigo.com. El primer correo que llegue, se va, de una. Ya, en este momento el que llegó, llegó y se fue, y que sepa que tiene el poder de sentar al hijo allá arrastrado. Que salga, va a salir feliz. Pero eso, van a pasar de un ambiente hostil a uno gentil, contil. Exacto. Eso debería ser el eslogan. Pasa de un ambiente hostil a uno gentil, contil. Genial. Allá los esperan con todo el amor del mundo, para que vean grandes cambios, estas mamás preocupadas con esta etapa, que es difícil por naturaleza, así que no se preocupen, porque también pasa, así como duermen derecho algún día, Mirandita, también pasa la adolescencia. Muchísimas gracias a Tila, a Tati, a Miranda, y a todos ustedes por estar conectados. Los esperamos, chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Tila, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. ¡Chau! ¡Buenître, 2020! CC por Antarctica Films Argentina